Soy tan enamorada de la nera Tomasa Ay, ay, ay Esa negra linda cámara Que me echó bilongo Esa negra santa cámara Que me dio bilongo Lo más que me gusta es la comida Que me cocina Lo más que me gusta es la café Que ella me cuela Lo más que me gusta es la comida Que me cocina Lo más que me gusta es la café Que ella me cuela Ay, ay, ay Esa negra linda cámara Que me echó bilongo Esa negra santa cámara Que me dio bilongo Krikiribu Mandinga Krikiribu Mandinga Krikiribu Mandinga Krikiribu Krikiribu Mandinga Krikiribu Mandinga Krikiribu Mandinga Krikiribu Mandinga